La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De tolerancia y de paz, de comprensión y cariño y respeto a los demás. Caminar siempre adelante con la cara. ¡Gracias! Con las lágrimas se ve la pena grande que se llora. Con las lágrimas se va la pena grande que no se puede llorar. Y ella no llega a la psiquiatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!